Música 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 Si me voy a vestir De mi ropa manchada Si tengo que salir La camisa está arrugada No podía creer Me siento abandonado Porque diría que en las noches Me siento despreciado Solo sé por qué estás Si tienes algo escondido Quizás no te marchas Te gusta la rutina Ya no eres la mujer Desde que tanto me amaba Sé que en algo mentiste Conozco Me vende la mirada Sé que no es para mí Que andas todo el día pintada Y hasta te ceñiste En colo y usas La ropa más ajustada Quizás me dediqué Demasiado a mi trabajo Me describí a la mujer Que eso amaba tanto No podía creer Lo que está pasando Me mataste un poco Me mataste un poco Como me estás tratando Mucho El hijo Donando la pista, donando la pista, donando la pista